Vehículo que está estacionado, tiene que retirarse. ¡Aproye los policíos, por favor, oye todo! El 21 de marzo de 2020, la expresidente Yadine Áñez decretó una cuarentena rígida por la COVID-19, imponiendo sanciones, incluida la cárcel, para aquellos que infringieran las restricciones de permanecer en casa. Era difícil salir, era como de miedo, como un desierto, así eran las calles. En ese momento la COVID-19 era una enfermedad desconocida y no había vacuna disponible. Por temor al contagio, la población optó por quedarse en casa durante la cuarentena. Otro día más aburridos o preocupados, dije ¿cuándo va a pasar eso? Preocupación. ¿Usted enfermó con COVID? Sí. ¿Cómo fue? Fue feo, terrible. Hubo quienes consideraron exagerada la medida y optaron por usar plantas medicinales para enfrentar la enfermedad. No podía avanzar una cuadra porque había militares, ¿me entiendes? Y luego han sacado esa cuestión, números de carne a los impares salen de tal día, a los pares tal día, pero igual, todos restringidos. ¿Usted cree que fue una medida exagerada declarar cuarentena rígida? Mira, estamos hablando de una pandemia, virus que te ataca a tu cuerpo. ¿Cómo querías combatir? ¿Con armas? ¿Con los militares? ¿Qué? ¿Hallá darse tiros al virus? La ingeniera química estudió durante años los beneficios del jengibre, una planta medicinal que ayudó a combatir la enfermedad debido a sus propiedades. Yo lo empecé a preparar para mi familia. He visto, he investigado en el internet una técnica coreana que me permitía tenerlo disponible. Es muy buen antioxidante, es muy bueno fortaleciendo el sistema inmune porque lo he comprobado. Lamentablemente, miles de personas perdieron la vida a causa de la enfermedad, incluidos médicos y profesionales en salud. Que ha causado más de 60 mil muertos en todo el país, más de mil compañeros de trabajo fallecidos. Las secuelas que dejó la misma son difíciles de superar. Muchos médicos han quedado con lesiones pulmonares permanentes, lesiones cardíacas permanentes. Don Rómulo trabaja años vendiendo tanques de oxígeno. Recuerda que en esos meses, decenas de personas hacían fila en su tienda, en la zona de Villa Fátima de la Paz, debido a la alta demanda. Lo que provocó un aumento significativo en los precios en el mercado informal. Yo he cobrado hasta 2 mil he vendido. En esa época porque no había. En otras tiendas han vendido en 4 mil, 5 mil, 8 mil han vendido. Bueno, algunos eran uso constante, les duraba apenas una noche, nada más. El momento más triste que vivió Don Rómulo fue enterarse sobre la muerte de un familiar, de un cliente ocasional que esperaba su turno para comprar oxígeno medicinal. La gente hacía fila aquí en este lugar, están haciendo fila. Les llamaban a sus familias que han dejado de existir. El cliente se retiraba llorando a su casa, ya no hacía carga el botellón. Esta experiencia amarga generó una mayor apreciación por la vida entre muchas personas. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de aprovechar cada instante junto a nuestros seres queridos, ya que el virus puso de manifiesto nuestra fragilidad ante la emergencia. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.